Bueno, un cordial saludo desde el canal de YouTube de Atrio de El Buen Pastor. Mi nombre es Martín Ucitan, soy sacerdote, misionero del Verbo Divino. En virtud de Semana Santa, estamos preparando un tema acerca de Semana Santa, una formación catequética. Pues esperamos que le hayan gustado este tema, esta formación y que Dios les bendiga por siempre a todos ustedes. Bueno, queridos oyentes, en esta formación catequética nos dirigimos hacia la Semana Santa. La celebración de la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de la Resurrección. Y a lo largo de Semana se realizan diversas actividades religiosas como procesiones, representaciones que conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Son momentos más importantes de la pasión de Cristo, incluyendo la entrada triunfal en Jerusalén, hasta la crucifixión y la resurrección. La festividad de Semana Santa es muy arraigada en la cultura y tradiciones de muchos países y cada uno tiene sus propias costumbres y tradiciones. La Semana Santa conlleva símbolos religiosos con el propósito para presentar la importancia de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, la cruz, la corona de espina, las palmas o ramos de olivo, el sirio, pascual, la sabana santa, etc. La cruz representa la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Mientras la corona de espinas representa la coronación de Jesús antes de su crucifixión. Y la palma representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que lo saludaban con ramas de palma. Mientras el sirio, pascual, la vela grande que se enciende durante la vigilia pascual, simboliza la resurrección de Jesús. Mientras la sabana santa es una tela que se cree que fue usada para envolver el cuerpo de Jesús después de su muerte en la cruz. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Marón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. a Jueves Santo. Jueves Santo es forma parte de Semana Santa que conmemora la última cena en la que Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos y de una vez instituyendo así la Eucaristía. También es el día en que se realiza el lavatorio de los pies en el que se recuerda el gesto de humildad de Jesús a lavar los pies de sus discípulos. También se realizan este día procesiones en las que se lleva a cabo la representación de la última cena o se lleva en procesión la imagen del Santísimo Sacramento. En resumen para el día jueves, el Jueves Santo, es un día de reflexión, es un día también de oración para todos los fieles que recuerdan la última cena y otros momentos importantes de la vida de Jesús. Viernes Santo es la solemnidad que conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz y es momento de luto y de reflexión en el que se recuerdan de el sacrificio de Jesús y su sufrimiento en la cruz para redimir los pecados de la humanidad. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, el dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de fientes que no tienen pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdonale Señor, por los tres clavos que te clavaron. Por las espinas que te clavaron, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por las tres horas de tu agonía, por las tres horas de tu agonía, en que forma te diste a María, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Después de la liturgia de la palabra se realiza la liturgia del bautismo y renovación bautismal Y finalmente se celebra la Eucaristía en conmemoración de la última cena del Señor y se recibe la comunión Cabe decir que la vigilia pascual conmemora la victoria de la vida sobre la muerte a través de la resurrección de Jesucristo Y el domingo de la pascua de la resurrección es entonces la festividad que conmemora la resurrección de Jesucristo De entre los muertos después de tres días de su sepultura, después de su crucifixión, después de su muerte Y esta fiesta es la culminación de la Semana Santa que comienza con el domingo de Ramos Pues queridos oyentes agradecemos al canal de Youtube de Atrio del Buen Pastor por transmitir esta formación catequética Y gracias a ellos y que el Señor les siga bendiciendo el labor que están prestando sirviéndole a Dios a través de esta transmisión Y que el Señor les bendiga a todos y a todas y así sea